Haciendo el paso, recogiendo lo que no ha sido autorizado ni permitido y obviamente los amautas en este rito, en esta cosmovisión, en este respeto a la Pachamama, a los apus, nosotros vamos recibiendo esto que es indudablemente nuestra cultura y nuestra tradición, querida Inés. Así es, que nos vaya bien a todos, queridos compadres, que sea una jornada llena de alegría, que sea una jornada donde todos los polivianos los podamos conectar. Ahí están los apus, por supuesto, pidiendo permiso, en este caso nuestros compadres, los sabios, los amautas, pidiendo el permiso para que esta jornada sea positiva. Bueno, aquí desde el palco oficial, compadre Juan Carlos, nos vamos hasta la Casa de la Cultura, compadre Pepe, por favor. Vamos adelante con el Pepito, por favor. A mí me hace frío, pero aquí esa niña, esa primaveral y veraniega, ¿no? Como en verano, sin duda alguna. Sin duda alguna, el calor de las bandas, el calor de las personas que están bailando, tiene que tener el poder en nosotros, y obviamente poderles llevar hasta sus hogares todo este espectáculo que ustedes ven acá. Además, que hay que tomar en cuenta que todo eso que es tan lindo, tan fastuoso, los compañeros, los maestros de la banda, fíjense, están transmitiendo toda la alegría que representa esta entrada del Señor Jesús, del gran poder. Nosotros con la comunidad de la vida, líderes de transmisión, están intentando reflegar paso a paso todo lo que ocurre desde todos los puntos de transmisión. Es una verdadera fiesta. Es una fiesta. Saludemos a las chinas morenas que hacen su paso por acá, por la Casa de la Cultura. Todas muy lindas, muy hermosas. Ahí están los achachis también con esos trajes. Están ya más o menos a la mitad del recorrido, sin duda alguna. Es momento de hacer que la fe se apodere de sus cuerpos para poder llegar hasta el final, con una sonrisa siempre en el rostro, ya que esto es una especie de ofrenda que ellos ofrecen al Señor Jesús del gran poder. Así que vamos a pedirles que se muevan con mucha agilidad y destreza. Y esta entrada que comenzó allá en la zona de Chejini, en forma de repente, en principio, con solamente la participación de pocos grupos y que después ha cobrado esta trascendencia, con la participación de más de 70 fraternidades que a partir del día, la tarde y parte de la noche, seguramente van a estar haciendo las delicias de todo el público aquí. Donde estamos instalados, de a poquito va llegando público, se va instalando también mucha gente con su merienda, gente que además, porque esta entrada, ha creado fuentes de ingresos también para personas que van vendiendo comiditas, golosinas. Es una verdadera... Exactamente. Claro. Está bien desde muy tempranito. Ya ustedes pueden apreciar justamente, como decía el compadre, comidita y muchas cosas más. Pero como RTP es líder en transmisiones, tenemos otro punto al que nos tenemos que ir. En la Avenida Buenos Aires se encuentra nuestro compañero Roger Veneros. A ver qué nos comenta por allá, qué es lo que se está viviendo. Nosotros, mientras tanto, seguimos con un cuadro espectacular de morenos que se vienen aproximando por acá. Esta danza que se ha denominado danza pesada, ¿verdad? Por la participación de tanta gente, los trajes, bandas que tienen muchos músicos. Y entonces, ustedes pueden ver, aquí está, ingresando otro bloque de la morenada. ¡Gracias! Gran Poder 2019 Gran Poder 2019 ¡Suscríbete al canal! 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 jornada. Estamos muy, muy felices. Gracias una vez más a RTP. Podemos llegar a los hogares de la familia boliviana y reaccionar todo, todo lo que va a acontecer en la cuastosa entrada en honor al señor Jesús del Gran Poder. Además, Ginecita, tenemos indudablemente este sincretismo, porque hemos empezado nosotros con nuestra tradición, con el permiso que se le pide a la Pachamama, que se le pide a nuestros apos para poder hacer esta entrada. Pero inmediatamente después el padre, que indudablemente está a cargo del templo del señor del Gran Poder, junto con la imagen tanto pintada como física del señor, han podido dar paso como bendiciendo también dentro de la fe católica esta entrada. Así es nuestro país, compadre Juan Carlos. Esa mezcla de sincretismo, por supuesto, que es muy fuerte en toda la región boliviana, compadres. Y hemos observado también, compadre Juan Carlos, la presencia de los prestes mayores del Gran Poder. Ahí están en palco oficial ya. Por supuesto, para ellos también es una preparación y una jornada también muy hermosa. Todo el año se trabaja para esto, querida Inés. Se calculaba, la Secretaría de Economía del municipio hablaba que este año se están moviendo 128 millones de dólares en esta entrada entre bordadores, entre toda la gente que forma parte de esto y que trabaja todo el año en la entrada del señor Jesús del Gran Poder. Sin duda, una organización impecable también de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, a la cabeza de la comadre Marina. Un saludo especial para ella. Me imagino que también está dentro de la comitiva de autoridades, por supuesto, que van a hacer ingreso también aquí en el palco oficial. Ahí están las reinas, las elegidas, por supuesto, las más hermosas del Gran Poder, compadres, comadres. Podemos observar representantes de diferentes fraternidades también. Además, Inés, importante, hubo un pequeño grupo con letreros que hablaban de no más violencia a la mujer. Y es creo que un objeto también importante aprovechar esta reunión masiva para sensibilizar sobre este tema a toda la ciudadanía. 58 feminicidios que tienen que merecer una reflexión. Está ingresando ahora las autoridades del macro distrito del municipio. Exactamente. Podemos presenciar también, queridos compadres, a esta hora de la mañana y está la presencia de las principales autoridades. Está la ministra de Culturas, la comadre Vilma Lanouca. Ahí está también, entre otras autoridades. Están varias autoridades, como podemos observar, compadres, comadres, quienes, por supuesto, en esta jornada van a acompañar la pastuosa entrada en honor al señor Jesús del Gran Poder. Así que, compadres, una vez más invitamos a quienes están ingresando en sintonía de la Comunidad de la Vida, a que nos acompañen prácticamente, a que nos acompañen y que podamos vibrar juntos. Las máximas autoridades, tanto del gobierno nacional como del gobierno local, hacen su paso por acá y obviamente se instalan en el parque oficial. De esta manera, los pasantes, los miembros de la Asociación de Conjuntos Folclóricos, se suman a todo esto dándole el marco institucional a una entrada que de verdad es ya del mundo. Y hoy queremos que sea patrimonio intangible de la humanidad y estamos en esa perspectiva. de nuestra cultura, de nuestra cultura, de nuestra cultura. de nuestra cultura. ¡Gracias! En el parque oficial y a las autoridades acomodadas Y por supuesto, la llamerada que abre esta entrada impresionante Vamos rápidamente a darle la bienvenida a Cullagua, perdón, no la veía de cerca Le damos paso al compadre Pepe que ya está lista en la Casa de la Cultura Bueno, continuamos con esto que en el último tiempo, mira que lindo, ¿no? ¡Qué lindo! La música de banda realmente tiene otro feeling acá en el Gran Poder Y podemos ver músicos muy jóvenes, ¿verdad? Y contagia pues el ritmo, contagia, contagia, ¿no es cierto? En este momento estamos disfrutando de los tinkus justamente Tinku, una palabra de origen quechua que significa encuentro Y obviamente todos sabemos por qué todo esto, ¿no? Las vestimentas realmente son muy lindas Y además hemos visto que en estos últimos años los colores vibrantes como el rojo Así es Como el verde hacen gala en estos trajes que sin duda alguna los hacen lucir más juveniles, ¿no? Y además algo que es muy importante, la fuerza que tiene esta danza Que además es una danza que viene de tinkus, de encuentro, ¿no? Que significa encuentro y realmente es un encuentro Para mí creo que es una de las danzas con más fuerza que tiene el folclore de nuestro país En este momento, mira, estamos viendo las primeras filas de un pequeño bloque De grupos de turistas justamente que ahí bailan, llaman nuestro folclore Como si fuera algo de ellos mismos, ¿no? Sí, vamos a intentar conversar Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cuál es tu nombre? Eva Coméntame, Eva, ¿por qué has escogido esta danza tan linda? José ¿Te gusta? Sí, sí La bailas muy bien, ¿eh? ¿De dónde eres tú? De Alemania ¿De Alemania? Bueno, felicidades, ¿eh? Gracias Que te vaya muy bien, adelante pues Gracias Mira, como tú decías, ¿no? Gente también que viene de otros países y que baila nuestras danzas Sí Con un vigor, con una fuerza realmente que nos hace amar más lo nuestro En esta oportunidad volvemos a encontrarnos con una morenada Mira esos trajes, mira esa coordinación, compadre, que espectacular Y el color que tiene el traje de las Cholitas, fíjate, es un color bien especial, ¿no? Lindo, un color más o menos un lila pastel, ¿no? Pareciera el bloque de RTP con los colores institucionales por ahí Lo que a mí me impresiona es la coordinación Realmente hasta el momento, según mi punto de vista Uno de los bloques más coordinados que hemos podido ver Te cuento, Silvia, que esta es una de las morenadas también Creo que yo de las más importantes Claro, rosas de viacha Buenos días Qué alegría de saber que ustedes siempre están presentes acá en Gran Poder Gracias a Dios, gracias a nuestro tatita del Gran Poder Nos ha bendecido el año pasado como ganadores absolutos Y ahora cumpliendo con los usos y costumbres de nuestra fraternidad Estamos entrando a la hora que nos corresponde como ganadores Además muy disciplinados ustedes, además qué impactante los trajes de las Cholitas Se nota porque son ganadores ¿Cierto? Sí, están muy bien coordinados Realmente nos hemos lucido con los colores tan llamativos Tanto de las señoritas guías como de las damas Y seguramente también los varones en la chopa con nuestro sojo y negro Que son las plumas, ¿no? En las caretas que llevamos, presidente Tiene que ser mucha suerte, como siempre adelante, rosas de viacha ¿Cuántos integrantes más o menos serán? 1200 integrantes Wow, 1200 1200 corazones que vibran con el folclore de nuestro país Así es, compadre Pepe Y a todos agradecidos por ese compromiso de fe ante el Tata, ¿no? Bueno, mucha suerte Muchísimas gracias A disfrutar Adelante, pues ¡Suscríbete! El BCP regala un millón de bolivianos cada tres meses ¿Tienes una cuenta de ahorros en bolivianos? Tú podrías ser el próximo ganador Porque la promo millonaria la compartimos contigo BCP Próximo sorteo 16 de agosto Todas las condiciones de esta promoción empresarial se encuentran en www.bcp.com.bo Promo millonaria 2019 Válida del 7 de diciembre del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019 Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A. Casa de Pinturas AIF Te ofrece una atención de calidad y un asesoramiento especializado en decoración de interiores y combinación de colores Cuenta con una variedad de productos como barnices, plastificantes, selladores, pegamentos, pintura automotiva Pintura epóxica, pintura alta temperatura, pinturas en spray, pinturas sintéticas, pinturas látex y mucho más Nos encuentras en la avenida Yampu, esquina Biluyo, número 398 Contáctanos al 231-9858 o al WhatsApp 697-80345 Casa de Pinturas AIF Si festejas como matraca, no olvides tu resaca Recuerda que resaca es la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito Con gran poder antiácido y analgésico Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible Con gran poder antiácido y demi-forma RTP es gran poder. Somos cultura, somos identidad, somos RTP. RTP es gran poder. 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 Nosotros contentos de poder seguir trabajando, fastuoso, inés que desborda, de verdad, el entusiasmo, la energía que se respira acá. Realmente, compadre, estamos emocionados, orgullosos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de todo lo que tenemos en nuestro país, compadre Juan Carlos. Pero la voz tradicional de las bandas, los recibamos desde la familia de RTP. Bienvenido. ¡Compadre Cachito! Gracias, buenos días. Bueno, aquí nuevamente, en esta gran fiesta, la fiesta de los Andes, para dar recurso a todas las fraternidades. La sintonía es total de Canal 4, el recorrido que hice desde mi domicilio hasta este sitio de transmisión. ¡Compamos la sintonía! Con la voz tradicional, porque no decimos entrada del Señor del Gran Poder, dígalo usted, Ocachito. ¡Todos están invitados a seguir esta fiesta mayor de los Andes a través del sistema RTP! Sintonicen con toda claridad, allí también en el exterior del país, un saludo cordial y de corazón, claro, con un guapo moreno. ¡Guajajajajaja! Los fundadores de la ciudad de RTP es su poder. Realmente una emoción increíble y necesita el poder hacer este trabajo en esta comunidad de la vida. Impresionante, impresionante, compadre Juan Carlos, el compadre Cachito es uno también de los folcloristas fraternos reconocidos, ya prácticamente queridos también por toda la población. Así que él está en la comunidad de la vida y con esa voz característica que tiene, felicidades y gracias por acompañarnos siempre, compadre Cachito. Se viene la siguiente fraternidad, compadre. Estamos hablando de la fraternidad, por favor, atención a todos nuestros compadres, a nuestros comadres, de la fraternidad morenada, poderosa y imán y compadres. Y en estos momentos ya se están despidiendo del palco oficial también los amautas, los sabios, las personas también que han pedido el permiso para que en esta jornada nos vaya muy bien. La morenada viene indudablemente, es una de las danzas que tiene más de 300 años de antigüedad. El origen se lo ve a través de pinturas rupestres en Chirpaca, en una población aymara de una provincia de los Andes, en el departamento de La Paz. Enseña indudablemente la fastosidad, la pulcritud, pero esta vez se ha ido sofisticando con un esplendor y un lujo en la combinación de telas, bordados, de joyas que tienen las señoras. Los colores, por ejemplo, aquí se puede observar el trabajo de muchas artesanas, de muchos artesanos, por supuesto. En el caso de las cholitas, compadre Juan Carlos, compadres, comadres, por ejemplo, desde el sombrero, las joyas, los artesanos, por ejemplo, orfebres, también están aquí participando. También las manteras, el macramé, realmente el gran poder también marca la moda, se puede decir, de la cholita paseña durante la gestión. También en diferentes gestiones, en diferentes actividades, durante el año y en Bolivia, se va a poder usar esos colores que se van sugiriendo también en gran poder. Desde el macramé, usted va a poder observar, realmente se va innovando también. La danza pesada, como se le dice, cachito, la morenada con nosotros en gran poder. La poderosa Giovanni, maravilla del mundo, aquí está, procedida por su reina, luciendo esas guías, un vistoso color verde, y todas las componentes de color celeste como el cielo. Recordando que los colores característicos de esta fraternidad son el amarillo blanco. Hay lluvia de vistura también con esos colores. Ahí están los que cantan, las componentes, escucharemos. ¡Gracias! 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 The Morenada is a dance whose origins go back to the colony. This expression has a strong influence in the Aymara populations located in the Plateau of La Paz and Oruro for more than three centuries. The Morenada dance is from Bolivia. ¡Gracias! The Morenada dance is from Bolivia. The Morenada dance is friedster. The due양ista ministre, el Monájía La Griekas y accumuleró en everybody. The Morenada dance, visible a 201, le dominé la exilación el给我 para matua en 뭔 nombre de niños goceres con los sueños de la frie. Ahí está, prácticamente ha pasado ya el bloque de las comadres, el bloque de las señoras morenos, qué uniformidad realmente los pasos también, bien igualaditos se pueden decir Impresionante la disciplina, miren el talento, platillos al suelo, es impresionante esto, indescriptible, por eso esta entrada es única Somos cultura, somos identidad, somos RTP ¡Nos es líneas, ápico, fíjense! Tanz der Morenada Dieser Tanz wurde in der Bruderschaft der Schwarzen geboren, die sich über die Tänze der Weißen lustig machten. Der Klang der Ratsche wird in Verbindung gebracht mit dem Klirren der Ketten, die die Sklaven mit sich trugen. Der schleppende Schritt wird mit dem Treten der Trauben assoziiert, um Wein herzustellen. Die Mestizen auf dem Hochland passten dem Tanz dann, die mit Gesichtern der Schwarzen verzierten Masken an, um die afrikanische Essenz in der Morenada zu wahren. Der Tanz der Morenada kommt aus Bolivien. Also, Sie sagen, es un castigo, obviamente los colores tradicionales, un diseño particular que le está proponiendo a la gente y sorprendiendo a todos, a los seguidores de esta maravillosa fraternidad. Los diseños que han sido creados ya hace unas semanas, meses atrás por nuestros artesanos, los artesanos que van apostando, compadre, para que nuestro país vaya creciendo, artesanos que se inspiran, que se van capacitando también en la innovación de colores, en los diseños y, por supuesto, nuestra tricolor en todos los trajes. Querido Cachito, no en vano la danza pesada es una de las más llamativas del Señor del Gran Poder. Efectivamente ha cobrado mucha notoriedad esta danza llamada pesada. El río de la verdad donde se puede apreciar la simpatía de la guía, la belleza también de nuestra mujer, paseña, y de todo sitio de la República de Bolivia, porque no solamente bailan paseños, sino hay horurellos, chiquisaqueños, también cruceñas, que participan de esta fiesta. Exactamente, compadre. Sin duda es una fiesta que se lleva aquí en la ciudad maravilla, también integra a todos los bolivianos, incluso en algunas fraternidades. También hay registros, por ejemplo, de que viene gente de afuera, vienen compadres, comadres que son de otros países, el caso de los alemanes, por ejemplo, que participan en la fraternidad de los ingresos. Muchísimos japoneses, españoles y demás. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, porque tenemos empresas que apoyan la cultura, apoyan esta transmisión. Vamos a ir a la pausa y regresamos en muy pocos segundos, porque esto no termina, son horas y horas de cariño, de trabajo y de energía. ¡Y a viva Bolivia! ¡Ya volvemos! RTP, líder en transmisiones. Bien, más servicios de comunidad, por favor, a la señora. Diversidad Vibrante ¡Gracias!